¿Por qué no hacía el Humberto con otros videos? Le quitaba la rodada y la gata y la chorro de la gata Mi compa Humberto andaba pisteando, el conejo ahí lo miraba cantando y otro camarada aquí de la bola andaba llorando, subiendo historias ahí casi Esa mamá es que es loco Un amor, mamá es por eso Un cibato, foto Bueno, salen dos o tres videos, ¿qué le dice la gente, compa? Que ya me congeló, que me corrió o algo así ¿Dice? Sí, dice Así dicen todos ¿Qué tal, plebada? Inicio este video A ver, conejo, me falta ya marcarme la pinche barba Dicen todos ahí en Instagram Que me la deje, que me veo mejor con barba Pero no saben la putiza que es estar yendo cada dos días al pinche peluquero Este video se va a tratar ¿De qué va a tratar, Pancho? De la barba Este video se va a tratar La gente pregunta Mucho por mi compa aquí Que si un tag, que si que anda haciendo ¿Qué lleva haciendo, conejo, mi compa? De borracho nomás de la escuela Por eso no había salido los videos No, lo que pasa es que no No habíamos tenido chance de grabar juntos Que mi compa se lleva Trabajando contigo Trabajando acá Y cuando yo me levanto a las 12 una Mi compa está trabajando Y yo me voy a hacer las vueltas Pues ni chance de verlo Pero dicen la gente que si Ya le dimos pa' afuero ¿Qué pasó? ¿Por qué me ha salido? En los videos míos también me comentaron ¿Está congelado el Humberto o qué pone? Oye, y estaban platicando aquí estos plebes Que ahora el 20 de noviembre Pues se pone bien pa' allá pa' la palma Hicieron fiestas, no sé qué hicieron Ya anduve un ratillo ahí Pero mi compa Humberto andaba pisteando El conejo ahí lo miraba cantando Y otro camarada de aquí de la bola Andaba llorando subiendo historias Ahí que suena Su perra madre llorón Y fue la chingada chibujo La chingada A ver Pancho, a la gente ¿Por qué andaba llorando subiendo historias ese día? Subí la historia porque no es chingada Ay, pero no llore la verga compa Aquí un mensaje que No sé, no puedo decir que sería eso Se rebotó porque estaba chinga y chinga Tu madre que chibujo Chibujo, chibujo Conchito, lo que a ti es un chibujo la muchacha? Es un chibujo Y quería que la que había en su bolada también Por eso la cambié Le paraba el teléfono Ah, quería que la lleve tu teléfono Ahí el de él El mansillo le dicen a Pancho El pan bien embolí en este Te va a mandar la verga Te va a mandar la verga Pues este video de eso se va a tratar Aquí anda mi compa Andamos todos juntos Ahora sí nos tocó grabar A todos juntos Porque hay veces que no se puede Estos cabrones son de otro rancho Panchito aquí se la lleva debajo Y pues no nos había tocado Vamos a Culiacán a ver unos Unas cosas que le vamos a dar Vamos a cerrar la casa A echar un taco Y pues a ver que sale En este día Panchito andaba aguitado ese día el vato Pero Pancho Este es parte de chibujo Ahorita como andas? A ver, pega un grito Como un corrido Soy el ratón Le he hecho dormido De chapito De un hijo Pero problema, de aquí le sigo grabando No, subió un estado Aparte, subió un estado llorando Bien pedo Y los del centro Estaban bien hondeados contigo Porque andabas bien ahogado Borracho Dile que te perdon No me voy a quitarle Ya le vi mi palabra Ya te enseñé los audios Va? Si, es mi palabra Ah bueno Las panchas que cargan este mambo Esa mamá que es loco Un amor me para por eso Un chibato foto Es parte del show va Pancho Es parte del show Es parte del show Ni modo la verga Es que hay muchas labrimas Pero morra ni modo la verga Que sepa Es que te voy a decir algo Panchito wey Yo me he enamorado Dos veces en esta vida wey De una ex novia que tuve Fue hace mucho tiempo Y por eso estoy enamorado de mi novia Y si se agüita uno wey Se agüita uno Se agüita uno cuando lo mandan a la verga Entonces pues Primero tienes que ver Que la muchacha valga la pena Y le das para adelante No pues es que tu que se quiere pasear en la moto Que esto y que lo otro wey Pues hay veces que no hay Y veces que si hay Le esta mando maicito Para quitarle el teléfono que trae el cual es sin nada Se peló los riates de verga No pero mi respeto para la muchacha No la conozco Pero a lo mejor tu también eres bien cabron wey A lo mejor te cacho algún mensaje o algo Y te mando a la verga Ahí esta pues Entonces plebada Pues aquí vamos a seguir con la grabación Estamos echando gasolina Porque ahora toda la semana Nos va a tocar andar en el vento Ya metimos a guardar gladiador Ya le dimos mucha carrilla Todas las semanas pasadas Conejo Este gato esta mejor Esta mejor Y la pancha iba a la casa Y va agarrando forma wey Ya le lleva viejones Ya le lleva unos viejones Ya le pusieron una piedrita y todo Venimos a verlos De 3 pisos pancho cuanto es pancho? De 2 Es de 3 wey Es 2 Y terraza arriba Venimos a ver gente El Mira nos van a chocar esta gente aquí Lo que le van a poner pancho wey Comedor Cocina todo el rollo Como la vea Pancho Toil le vamos a poner el comedor en el medio Como la vea Va a quedar igual que esta si A ver panchito ya quita esa cara de aguitado wey Que rayo? Te gusta la casa así como esta? O de otra forma wey? De otra forma? Tu gusto? Mi gusto? Yo quiero un comedor verde wey Verde? Verde con rojo el hijo de la chingada Verde? Verde con rojo el hijo de la chingada Andale asi wey Como la ve? Verde con rojo Verde con rojo Y un tapete amarillo 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 Y el que tenga en la cara el chucky Que tenga en la cara el chucky Andale Y ahí en la pared son igual de respeto Van a poner panchito Toys 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 Como esta la casa muestra esta que era wey Estos silloncitos y todo Que le falta? Le falta algo aqui wey Que yo le hiciera Si aqui se puede poner una peridita Que necesita para la familia Andale Y no para que pegue un tocaso ahí a la vez Ahí para que no brinque mas No le roban las lacras Que hay muchas lacras a la vez wey Ja 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 Esto Eche a tío Si para nada Plevada andamos viendo la casa aqui Ya como les comento Para hacerlos Para hacer pues Lo que es la cocina y todo el rollo Y aqui anda mi compa Panchito Los chavalos midiendo todo el rollo Ahí esta el pancho y la plevada dirá Quien esta Pancho? El rollo Por que no valia el Humberto con otro en los videos? Le quitamos la rollo de la ripa Y la agasta Estaba amando el culo El culo estaba malo Estaba cagando Yo estaba acostado aqui Estaba cagando Y le chiflaba el culo Si 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 Que tenia compa Dígale a la gente No Le dio el dengue Le dio el dengue Panchito Le picaron los moscos pues Yo me cuido mucho del dengue Te acabaron bajo Andaba Andaba mucho en la moto pues En la calle Entonces le picaban mucho los moscos wey Parecía un carro rico Oye Calentado Y el Pancho quiere una moto Entonces para que wey te pega el dengue Unos guantes de aqui Unas mangas y todo Hay en la calle 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 Ya esta arreglada aqui Es como la mia Pero Nosotros le vamos a hacer Otro diseño Otro diseño Otro diseño Más perros Más 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 como dice la petra Más rin rin Cómo Rin rin de la petra Más rin rin Si Pecho el conejo te canta una canción wey Cómo es conejo la canción? Ya me imagino Es que es una que canta Que si tinta en perra Le da una tonada así Disculpen pero esa es la vida A Pancho lo hicieron chivo Allá en la palma de la morra A mi me decía Que querías con el Humberto Y pues Puede estar el troco con el viejo El Humberto tiene chivo wey Hijo de la chica Vamos saliendo aquí de la casa plebada Y Pues Ya quedo eso Vamos a hacer un pinche video de las motos En estos días donde Donde Pancho quiero ver Vamos a hacer un video Para ver si es cierto que Panchito Es una verga para las motos A ver si se la va a merecer o no El vato Según día que las come caliente Y las caga heladas Es cierto Pancho? No La neta eres perron para agarrar las motos o no? Si las reparas y todo machil? No, no Vamos a hacer una rondita nomás Ah nomás rondita Ya vamos a hacer un video Donde Panchito dice que acá Nomás te caes con la nariz Y vas a arrancar todo el pavimento Y cuando te fijamos Jajaja Aquí esta este chaval Vamos a ver Que esta haciendo Aquí vamos a finalizar el video este Con este video Estas regando las plantas yo creo Que compa? ¿Me han estado regando las matas? Si Aquí andamos Ya se pego el pasto machinere 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 Nomás nos salen dos tres videos que le dice la gente compa? Que ya me congelo o que ya me corrio o algo asi Dice? Si Así dicen todos Si Estaba malo mi compa y es el conejo que de allá compa Ajá Que estaba malo de donde escucho Siente que chingonas están las matas estas La ramada nomas que Con poquito viento No se si tenga que ponerle una tela a uno O asi sea nomas en la pared Porque le cae poquito viento Y como pueden ver Aquí había una tela No se si la pondría mi tío El que era dueño anterior de aqui Pero Para acá no hay nada Entonces aquí nomas cuelga A ver los que saben de plantas Alli se ocupa una tela Primero y después la ramada arriba Porque Ahora en las lluvias Con el viento nomas corría el viento fuerte Se caía Bueno pues Vamos a finalizar el video aquí con mi compa Estaba malo por eso no ha venido el chavalón Ahí estamos al tiro gente Las matas están bien grandes por lo mismo Necesitamos las tijeras compa A ver también ocupo Que le puedo echar a estas matas Que les cayo algo blanco ayer en Me comentan aquí que con jabón ariel Esta ya esta un poquito mas fea Queriéndose ya a morir Y para que Para que vuelvan a agarrar vida Se hicieron blancas compa Les cayo una plaga Dicen que con jabón o algo Con jabón ariel Ahora estamos a ir a comprar a ver si es cierto Y también les quiero comentar lo mismo Estoy a punto de tumbarme la barba Siento yo que no me va conmigo Que no Que nomas no Que opinan ustedes también Bueno aquí voy a finalizar el video Y muchas gracias por el apoyo Y les dejé Que me respondieran tres cosas A ver si me echan la mano Lo de las matas Allá Lo de las plantas aquí De la plaga y lo de esta madre Estoy a punto de tumbármela porque Para serles sinceros a mi no me gusta Bueno muchas gracias por el apoyo Y aquí andamos a la orden Gracias por ver